Ya se está implementando el operativo por parte de la Profeco en el Día del Niño para evitar el alza de precio y el respeto de las ofertas que se ofrecen al consumidor en estas fechas. Así lo manifestó Eugenio Madrigal Montaño, delegado de la Profeco. Sí, efectivamente, el día 26 al día 30 se implementa el programa especial de verificación y vigilancia Día del Niño 2010. Con esto, bueno, Profeco Nayarit ha iniciado ya las visitas a dulcerías, a tiendas de electrónica, de los juegos que más utilizan o se están utilizando actualmente. Ya iniciamos con las revisiones en jugueterías, centros comerciales, centros departamentales desde el día jueves. El delegado dijo que las sanciones que se aplican en este operativo son arriba de los 5 mil pesos. Bueno, las sanciones varían dependiendo de lo que es la práctica abusiva que se está cometiendo y al capital en giro que se tenga. Las multas que hemos estado imponiendo actualmente son por arriba de los 5 mil pesos, que ya, pues de cierta manera, tratar de inhibir cualquier práctica abusiva, ¿no? Pero hemos estado imponiendo multas arriba de 30 mil pesos y, pues en cuestión de la propia ley, te dice que en comportamiento comercial las multas pueden ser de 960 hasta 2 millones de pesos o en cuestión de metrología y normalización las multas pueden ser desde 1.100 pesos hasta los 967 mil pesos, dependiendo es la práctica abusiva que se esté cometiendo. Asimismo, Higinio Madrigal señaló que ya se han aplicado sanciones a centros comerciales por no respetar las ofertas que se anuncian al consumidor. Ya hemos estado iniciando procedimientos de infracciones a la ley. Ahorita, actualmente, pues prácticamente son todos los centros comerciales a los que ya se le ha instaurado un procedimiento de infracciones a la ley por no respetar las ofertas que estaban promocionando o en el caso de no cumplir o las ofertas gancho, te decían algún producto, ibas y no había nada. Entonces, este tipo de situación estamos cuidándola bastante bien lo que es aquí en Profeco, ¿no? Con imágenes de Eduardo Infante, Rosito Abar, Enevisión.